¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos a un vídeo donde te voy a enseñar la mejor defensa con las piezas negras contra la jugada d4. Como podéis ver la jugada d4 es esta y teníamos en pantalla el gambito de dama, ya que es la apertura más popular con las piezas blancas cuando se juega d4. ¿Cómo llegamos al gambito de dama? Como hemos visto, tras d4 nosotros jugaremos d5 enfrentando estos dos peones y las piezas blancas van a jugar c4. Y aquí ya estaríamos en el gambito de dama. Vamos a seguir con una jugada muy lógica que es e6. Fijaos que esta defensa te va a servir para siempre, seas principiante o seas de los mejores del mundo, porque es una defensa súper polivalente y además es súper sólida. Te va a servir para defenderte súper bien de jugadores tanto buenos como malos. Así que seguiremos con la jugada e6 defendiendo este peón, porque así no tendríamos que retomar con la dama, podríamos retomar con el peón. Y aquí lo más probable es que te jueguen con los caballos. Nosotros también sacaremos el caballo y fijaos que aquí las blancas tienen dos opciones que van a jugar los dos. Es decir, da igual el orden con la que empiecen. Una jugada es caballo f3 y la otra es jugar con el alfil clavándonos el caballo. Van a hacer las dos, vamos a suponer que juegan primero esta, desarrollaremos nuestro alfil por e7 defendiendo y ahora jugarán caballo f3. Son las jugadas más lógicas. Nosotros vamos a aprovechar que ya hemos desarrollado las dos piezas del bando del enroque para realizar el enroque corto. Y fijaos que aquí tenemos una posición súper sólida de momento, donde tenemos una estructura de peones sólida, un desarrollo de las piezas del flanco de rey y el rey enrocado, mientras que al rival aún le faltan dos jugadas para enrocar. Un movimiento de peón y uno de alfil y a la tercera enrocarían. Fijaos que aquí tras el enroque, la jugada más normal evidentemente es e3, tienen que desarrollar este alfil y además defienden el peón de c4, que ya sabéis que de momento no hacía falta tomarlo porque nos quedaríamos un poquito peor quizás. O más bien dicho, no sería parte de este plan. Aquí tenemos que desarrollar las dos piezas del flanco del ama, ya que son las dos únicas que aún no hemos desarrollado. Pero primero, vamos a expulsar este alfil. ¿Por qué? Porque primero, este alfil aquí nos gusta más. Segundo, porque ya que tenemos el rey enrocado, así le damos un futuro hueco para evitar problemas al final de la partida. Le damos un hueco muy útil para poder escaparnos y no quedarnos ahogados en un mate, por ejemplo, con la torre en la octava fila. Por lo tanto, este peón de aquí está muy bien y ganamos un tiempo. Lo podemos hacer ganando un tiempo. Ahora sí, vamos a pasar al flanco de dama. Una vez hemos hecho estos dos movimientos, vamos a pasar al flanco de dama. Tenemos que desarrollar este caballo y tenemos que desarrollar este alfil. Fijaos que ahora, si nos capturasen este peón, tras recapturarlo, este alfil ya estaría abierto. Pero como no nos han capturado este peón, tenemos que sacar el alfil y por lo tanto lo haremos con una jugada como b6. b6 tiene un problema, podréis pensar. Si ahora nos cambia los peones, podremos sacar el alfil por aquí y hemos hecho esta jugada para nada. Para nada no, porque esta jugada b6 tiene una doble funcionalidad. La primera, evidentemente, es sacar el alfil por fianchetto. Pero tiene una todavía más importante, que es el apoyo a la jugada c5. Tenéis que saber una cosa, siempre que os jueguen el peón de dama, es decir, tengan un peón en d4, el arma más poderosa para luchar contra ese peón es nuestro peón dc. Un peón en d5 siempre va a ser positivo y por eso nos sacamos rápidamente el caballo, porque nos frenaría este avance. Por lo tanto, jugamos b6, una jugada muy útil. Aquí el blanco tiene que tomar una decisión. ¿La decisión cuál es? Pues desarrollar el alfil o capturar este peón de aquí. Vamos a ver las dos opciones. Vamos a empezar, por ejemplo, la que hacen la mayoría de jugadores, sobre todo si son jugadores de menos de 2000 de él o así, la mayoría juegan c por d5 aquí. Por lo tanto, vamos a calcular esta opción. Aquí tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos que calcular capturar de peón o capturar de caballo. Como tenemos una posición muy restringida, ¿qué nos beneficia a nosotros? Nos beneficia cambiar piezas para poder liberarnos un poquito de la posición. Por lo tanto, yo recomiendo aquí capturar de caballo. Fijaos, en esta posición estaríamos enfrentando los dos caballos y enfrentando los dos alfiles. Por lo tanto, se van a producir cambios lo más seguro. Por lo tanto, tras las jugadas alfil por alfil, capturaremos de dama y caballo por caballo capturaremos de peón. Nos quedamos con una posición muchísimo más liberada. Fijaos esta dama que tiene muchísimo espacio ahora. Este alfil que puede salir con mucha libertad. Por lo tanto, nos hemos quedado un poquito mejor de lo que estábamos antes. Por lo tanto, ahora aquí las blancas ya pueden desarrollar su alfil para poder enrogar. Si no, estaría retrasando demasiado su enroque. Fijaos que cualquier otra jugada, como podría ser una jugada un poco absurda, como A3, estaría retrasando el enroque y, por lo tanto, nosotros tendríamos más opciones de luchar contra este rey indefenso en el centro. Por lo tanto, una jugada como alfil de 3 es la jugada más lógica de todas. Más lógica aún que alfil de 2, que se queda demasiado pasivo. Alfil de 3, como digo, la mejor jugada. Aquí vamos a aprovechar que no tenemos el caballo tapando el peón de C y vamos a colocar el peón F5, que como hemos dicho, era la doble funcionalidad del peón de B6. Por lo tanto, aquí las blancas tienen que tomar otra decisión. Tomar el peón o no tomarlo. En la mayoría de los casos se toma este peón porque, si tomamos de dama, sería una gran imprecisión. Fijaos, una gran imprecisión. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si tomamos de dama, primero, que podrían ocupar esta casilla, ya que no estaría defendida por el peón. Podrían, por ejemplo, atacarnos la dama con la torre también, haciendo que perdamos un tiempo y ocupándose la columna. Por lo tanto, capturar de dama sería un error. Y, por lo tanto, la buena aquí es capturar de peón. Y es verdad que nos quedan unos peones colgantes. Y vamos a, para todos aquellos que no sepáis qué son los peones colgantes, vamos a contar qué son y cuáles son sus pros y sus contras, porque tienen pros y tienen contras. Unos peones colgantes son dos peones que están juntos en el centro del tablero y no tienen los peones de sus lados que los puedan defender nunca más. Por lo tanto, son colgantes. ¿Cuáles son sus pros? Fijaos que estos dos peones defienden todas estas casillas de delante. Por lo tanto, son súper poderosos. Además, se pueden defender mutuamente. Fijaos. Y, por lo tanto, estos son los pros. ¿Los contras cuáles son? Que son fácilmente atacables. Fijaos que son dos peones que nunca se pueden defender con peones. Perdón. Solo se pueden defender con las piezas. Por lo tanto, son muy fácilmente atacables. Fijaos que aquí podrían atacarlos fácilmente. Esos son los pros y los contras. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en tener peones colgantes. Sabemos que no está de más que tendrá sus pros, que tendrá sus contras, pero que no estamos peor en la posición por tener peones colgantes. Sin embargo, por tener la dama aquí, sí que estaríamos muchísimo peor, porque la dama sería fácilmente atacable, como hemos dicho. Y, además, nos quedaría un peón aislado en el centro, que eso sería mucho más malo para nosotros que los peones colgantes. Por lo tanto, nos quedamos en esta posición. Aquí las blancas ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que enrocar, evidentemente, porque ya se les está retrasando demasiado el tema. Y nosotros vamos a tener que aprovechar a desarrollar las piezas que todavía no hemos desarrollado. Fijaos que este alfil es verdad que podría salir por aquí, que hemos dicho antes, pero este peón no se puede mover. Por lo tanto, este alfil aquí quedaría demasiado triste. Hemos dicho antes que B6 lo jugamos para sacar nuestro alfil si este peón de aquí no estuviera. Y así le daríamos la diagonal totalmente libre. Por lo tanto, ahora, como sí que lo tenemos, vamos a desarrollarlo por el otro lado. ¿Dónde lo vamos a desarrollar? Pues yo recomiendo a E6, ya que es la jugada más precisa aquí, defendiendo estos peones colgantes. Además, que estamos desarrollando un alfil, una pieza, estamos defendiendo uno de los peones colgantes. Por lo tanto, es una muy buena idea. Podría seguir aquí torre C1, una jugada muy útil, atacando estos peones colgantes. Y nosotros seguiríamos con el desarrollo del caballo. Podríamos desarrollar nuestro caballo por aquí. ¿Por qué? Porque defiende los peones colgantes. Por aquí no estaría defendiendo nada. Por lo tanto, es mejor sacar el caballo por D7. Vamos a ver ahora cómo serían los planes de ataque de las piezas blancas. Aquí os voy a enseñar un plan muy típico que tienen las piezas blancas. Fijaos, si este alfil estuviera atrás y la dama aquí delante, estarían metiendo un ataque directo de jaque mate. Por lo tanto, es una idea súper clara para las piezas blancas. Antes que venir aquí y tapar la torre, prefieren venir con el alfil hacia atrás. No sería una mala jugada, sino que sería muy buena, porque así dejan espacio para la dama para venir al ataque. Nosotros podríamos seguir, por ejemplo, con esta torre por aquí, defendiendo este peón colgante. Y la dama podría venir aquí, ahora sí, a meter presión sobre este punto de aquí, que nosotros tendríamos que defender rápidamente si no queremos recibir un jaque mate. Ya sabéis que el caballo en F6 y en F3 son los mejores defensores del enroque. Esto que nos quepa ninguna duda. Cuando vuestro rival no tenga el caballo de F3 o de F6 defendiendo el enroque, será un motivo táctico para atacar muchísimo el enroque de rival. Será mucho más fácil si no existe. Fijaos que ahora las piezas blancas tienen aquí dos peones un poquito débiles, que serían fácilmente atacados con las torres. Por lo tanto, una jugada muy lógica sería jugar aquí B3 defendiéndose entre sí los dos peones. Y os estoy diciendo aquí las jugadas más lógicas. ¿Y cómo vamos a atacar nosotros? ¿Cuál es el plan de ataque? Pues lanzar el peón de A. Ahora lanzaríamos el peón de A5 para amenazar todos estos peones. Fijaos que ahora, si el blanco no le preocupa esto en absoluto e intenta, por ejemplo, jugar H3 para que no le clavemos este caballo o para que no saltemos con el caballo, nosotros simplemente hasta podríamos regalar este peón. ¿Por qué? Porque ahora estos dos peones colgantes, bueno, no colgantes, sino más bien doblados y colgados, más bien dicho porque peones colgantes son esto, serían muy fácilmente atacables. Por ejemplo, este de aquí lo recuperaríamos rápido con la dama por aquí o, más preciso aún, con la dama por A7. Y fijaos que ahora, tras la jugada que sea de parte de las blancas, haga lo que hagan, recuperaríamos este peón. Vamos a poner que juegan, por ejemplo, esta torre por aquí, metiendo más presión para este peón para colocar mejor sus torres, que sería una buena jugada. Entonces podríamos capturar este peón de aquí y fijaos que encima este peón ya sería otra debilidad, ya que cuando desaparezca este al fin de aquí, que no se va a quedar toda la partida, este peón estará muy débil y tendrá que avanzar solo. Aquí, ¿cuáles son los planes? Fijaos que esta posición es muy ventajosa para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos este peón pasado que junto al apoyo del otro podrá llegar a capturar en algún momento. Por lo tanto, tenemos una posición mejor y muy fácil de jugar. Este caballo puede saltar por aquí con unas posiciones muy fuertes, por lo tanto, tenemos una muy buena posición para jugar. Ahora me veréis un poquito más cansado de lo habitual, pero es que me acaba de llegar un paquete que pesaba un montón. Así que llegamos a esta posición donde acabamos de jugar C5 y fijaos que aquí hemos estudiado qué pasaba cuando capturaban este peón y nosotros recapturábamos, importante, con el peón y no con la dama. Pero ¿qué pasa? Que aquí muchos jugadores, en vez de capturar este peón, que es la buena jugada, deciden enrocarse. Y fijaos que aquí ya estamos mejor nosotros y te voy a enseñar cómo aprovecharlo. Evidentemente vamos a lanzar este peón y fijaos que ahora, es verdad, este alfil no tiene problema porque retrocede, pero fijaos que las blancas están muy, pero que muy restringidas. Y sobre todo, ¿os acordáis que os decía que antes qué poder tenían esos peones colgantes? Pues ahora todavía es mejor porque los podemos incluso reforzar con nuestros otros peones. Bueno, perdón, que me ahogo, porque estoy muy cansado. Por lo tanto, estamos muchísimo mejor. Fijaos aquí que las blancas tienen varias ideas. Por ejemplo, ya no pueden venir aquí para amenazar el mate porque a este peón les restringe muchísimo la posición y se han quedado totalmente inferiores. ¿Cuáles son las ideas aquí del blanco? Pues evidentemente, aquí el blanco tiene muchas ideas, pero primero tenemos que mover nosotros. Vamos a desarrollar simplemente nuestro caballo tranquilamente y aquí las blancas van a jugar b3 para defender, para atacar este peón que es bastante peligroso. Pero simplemente lo defendemos, como he dicho, con el otro peón y fijaos qué fuerte tenemos aquí. Súper, súper poderoso que no hay manera de quebrantar. Ahora os pregunto a vosotros. ¿Qué pasa si me vienen aquí a atacar este peón? ¿Tengo que cambiar aquí? ¿Tengo que cambiar aquí? Porque es un dilema bastante interesante. Pensad un momento vosotros en casa qué haríais y ahora os digo cuál es la mejor opción. Ahí está. La mejor opción es avanzar este peón y os voy a decir por qué. Fijaos qué dos peones más poderosos que quedan aquí para poder avanzar. Y fijaos ahora qué pasa si nos capturan este peón. Simplemente recapturamos con el nuestro y tenemos estos dos peones tan y tan fuertes que se convierten en una pesadilla para nuestro rival. Fijaos que estos peones pueden avanzar entre sí y apoyados de la torre, del alfil o de la dama, por aquí, ahora de momento no, pero cuando avancemos por aquí, serán tremendamente peligrosos y nos darán la victoria. Fijaos que aquí todas las jugadas son difíciles para las piezas blancas, pero he buscado en la base de datos cuál era la más utilizada en este caso y he visto que era A5. Fijaos que esta jugada supongo que era para darle libertad al alfil para atacarnos este caballo. Aquí simplemente seguimos atacando con nuestros peones, hacemos que este alfil se tenga que retirar y cuando se retire, fijaos qué fortaleza tenemos con los peones. ¿Qué nos gustaría ahora? Nos gustaría avanzar este peón, pero sin perder este. Por lo tanto, defendemos con torre B8, defendemos este peón o incluso, ya sabéis, en un futuro podríamos venir, como os he dicho, con la dama por la casilla B4 y nos quedaríamos con una posición tremendamente ganadora. Además, también tenemos este alfil que podría defender por aquí o también súper fuerte por aquí defendiendo los dos. Simplemente, ¿cuál es la idea? Pues venir por aquí, avanzar los peones y terminar ganando la partida. No hay manera de que el rival se salve de esta posición. Así que vamos a continuar procesando toda esta información y metiendo información un poquito nueva. C4, gambito de dama, E6, defenderemos este peón, siguen desarrollando las piezas normal y corriente, este alfil por aquí, defendemos con este alfil, este caballo tiene que salir, enrocamos sin problema y ahora hemos dicho que lo más normal aquí es que jueguen E3 defendiendo este peón y desarrollando, o dejando, más bien dicho, la posible desarrollación, vaya palabra que me acabo de inventar, del alfil de casillas blancas. Nosotros aquí ya aprovecharíamos para jugar H6 y ganar un espacio contra este alfil que tiene que retirarse y, como hemos dicho, dejamos un espacio para el rey para un posible final con las torres que puedan entrar en la octava fila. Por lo tanto, aquí, las piezas negras, lo que haríamos serían mover este peón a B6 para poder sacar a nuestro alfil y también, acordaos, para poder venir con este peón de C5. Una vez hemos jugado esto, ¿qué hemos analizado en las posiciones anteriores? Hemos analizado lo siguiente. Hemos analizado la captura de C por D5, pero también hemos dicho que, ¿qué? Que los profesionales normalmente no hacen esta captura, no capturan el peón de D5, sino que desarrollan su alfil por la casilla de 3. Al desarrollar el alfil, simplemente nosotros podemos seguir desarrollando el nuestro, ahora sí, por aquí. ¿Y por qué por aquí? Fijaos, vamos a hacer la jugada típica de las blancas primero en Roque y ahora desarrollamos nuestro... Bueno, cuidado, cuidado, que esto es importante, no desarrollar el caballo por aquí por dos razones fundamentales. Uno, estamos matando el alfil y dos, estamos matando el peón de C que os he dicho que tan importante era para el peón de D4. Por lo tanto, este caballo, sí o sí, caballo B de 7. Este caballo tiene que venir por aquí. Importantísimo, ¿vale? Con esto os lo tenéis que quedar sí o sí. Vamos a ver ahora qué puede pasar que os capturen, ahora sí, este peón de aquí. Pero nosotros, ahora, imposible capturar con el peón. ¿Por qué? Porque si capturamos con el peón estamos matando por completo este alfil. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho de ese alfil? Si está aquí, este peón tiene que estar libre. Por lo tanto, no podemos capturar imposible con el peón. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que capturar? ¿Con el caballo o con el alfil? Evidentemente, con el caballo, porque este alfil no lo queremos regalar por un caballo, ¿vale? Este alfil es demasiado bueno para regalarlo. Tras estos cambios, puede ser que nos capturen aquí, puede ser que nos capturen aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que nos capturan el alfil en E7. Vamos a recapturarlo con la dama, evidentemente no con el caballo, porque quedaría muy pasivo y este caballo aquí está muy bien. Vamos a retomar con la dama y ahora, pregunta importante, si nos capturan con el caballo, ¿cómo vamos a retomar? Evidentemente, con el peón no, evidentemente con el peón no, porque estaríamos en las mismas, sino que recapturaremos con el alfil. Este alfil queda muy vivo y ahora sí, está en su gloria. Está en una diagonal totalmente abierta, por lo tanto, recapturaremos con el alfil. ¿Cuál es el plan? Venir con este peón por aquí, venir con las dos torres en el centro y seguir una partida bastante cómoda. Fijaos que ahora aquí podríamos incluso intercambiar o mantener la tensión o avanzar. Nos quedamos en una posición muy cómoda de jugar. Imagínate que juegas contra un profesional. Estamos en esta línea con la tensión mantenida y fijaos que un profesional aquí tampoco es probable que coma aquí. Ya os digo, esto ya tiene que ser bastante profesional, pero nosotros tenemos que saberlo también para aprender cómo jugar contra este tipo de personajes y contra este tipo de posiciones. Imaginaos que mantienen la tensión con una jugada como dama e2 que de hecho es la jugada que hace Magnus Carlsen en estas posiciones. Por lo tanto, si el rival viene muy estudiado y juega dama e2 también tenemos que saber cómo jugar. En este caso no capturaremos nosotros sino que contragolpearemos con la jugada c5. Ya sabéis que este peón en c5 siempre va a estar bien ya que está metiendo más tensión todavía en el centro. Esto os puede asustar demasiados peones por aquí pero no tendríamos ningún problema. ¿Qué puede ser aquí? Por ejemplo, imaginaos que os comen este peón de aquí perdón, os comen este peón de aquí nosotros comeríamos con el caballo y atacaríamos por aquí y este caballo estaría muy bien. Imaginaos que os comen este peón de aquí entonces comeríamos sobre todo no con el alfil porque lo preteníamos no con el peón porque taparíamos el alfil sino con el caballo. ¿De acuerdo? Con el caballo sería la mejor. Imaginaos también que no os comen ninguna de las dos que también podría ser que no os coman ninguna de las dos imaginaos que ahora mismo juegan las blancas y juegan una jugada lógica como podría ser jugar la torre de F a D1 y nosotros aquí tenemos una posibilidad de mover la dama. ¿Por qué? Porque tras muchos intercambios fijaos que esta torre se nos está apuntando directamente a la dama por lo tanto esto es peligroso. Muchos de vosotros pensaríais en ponerla en C7 y os digo que esto es un error porque un salto de caballo como este nos haría volver a mover la dama hacia atrás o hacia aquí y estaríamos bastante peor. Por lo tanto ¿cómo vamos a mover esta dama de aquí? Peligroso porque muchos de vosotros aquí no sabríais cómo continuar. La mejor continuación es colocar este caballo en E5 ¿por qué? Porque fijaos que estamos amenazando este alfil con dos piezas por lo tanto estamos obligando a que capturen este alfil de aquí y nuestra dama queda bien colocada en E7. Fijaos qué posición más buena para nosotros nos hemos quedado muy bien. Si a alguien le preocupa este caballo ya os digo que no porque está muy bien defendido con este peón y con este alfil fijaos que si comen con el alfil nos están regalando la pareja nos están regalando perdón una pieza como el alfil que es más poderosa que el caballo y encima estaríamos atacando por aquí podríamos defenderlo por aquí no nos preocuparía demasiado y tampoco todavía peor pueden capturar con el caballo ya que vendría este doblete y perderían una pieza si o si por lo tanto este caballo no se puede capturar y está muy bien. A todos aquellos que os preocupe esta tensión y todas estas tensiones por en medio siempre podéis intercambiar estos caballos e intercambiar también este peón de aquí y os quedaríais con una posición como mínimo igualada teniendo en cuenta que estáis jugando contra un profesional y os está haciendo todo el rato las mejores jugadas pues no está para nada mal. Así que espero que os haya encantado este vídeo que me dejéis un buen like si os ha encantado la explicación que me dejéis un comentario porque os leo a todos y os suscribáis si os ha encantado el vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós.